Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos a Primo desbloqueable para poder desbloquear ya saben que tienen que ser al menos 3.300.000 puntos en el evento de duelos de asaltos y además derrotarlo una vez más, ya con eso obtienen a Primo y ahorita vamos a estar viendo sus cartas por cierto el deck inicial incluye alguna de las cartas, alguna de las partes del Megalore Weasel cuando vi las filtraciones me imaginé que iban a incluir por lo menos una copia de cada una de las partes pero estaba equivocado, nada más incluyeron dos partes de las cuatro partes pero bueno, las demás están en su subida de nivel también las demás copias de esas mismas partes están en la subida de nivel ya que estas partes son las peores que puede tener estas dos partes, las primeras que vimos, lo único que hacen es que cuando no hay un Megalore empronado en campo se autodestruyen, eso te permite invocar al Megalore empronado precisamente entonces aquí vamos a ver una copia y una copia, ya son dos copias en total y además las otras dos partes que no habíamos visto antes la guardia Weasel, igual, todos tienen el efecto de que si no hay un Megalore en el campo se destruye automáticamente pero esta parte cuando un monstruo es de basado declara un ataque que seleccione a otro monstruo y controlas puedes cambiar el objetivo a esta carta ok, te defiende y el portador lo que hace es que no se puede destruir por los efectos de cartas del adversario vale, y estas son primeras copias luego tenemos la primera copia de carta SR, Retorno a la Batalla por cierto, todas las cartas son exclusivas del anime dice, durante tu Battle Phase selecciona un monstruo Emperador Megalore que controlas divide a la mitad su ataque hasta el final de ese turno y si lo haces, puedes hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase este turno ok, entonces ataques una vez, activas y puedes hacer otro ataque pero ya nada más con la mitad del ataque va, está bien luego tenemos las terceras copias de estas dos cartas y luego tenemos segundas copias de las dos cartas R primera copia, carta UR, Fuerza del Infinito cuando recibes daño de batalla o efecto mientras controlas a un monstruo Emperador Megalore destruye todos los monstruos que controle tu adversario es como un Raigeki lo único malo es que tienes que tener al monstruo en el campo y recibir el daño eso quiere decir, te tiene que atacar a otro monstruo ahí es donde viene en juego, yo creo que la guardia para cuando tienen que atacar a ese monstruo se pase a este wey te lo destruyan, recibas un poco de daño y ahora sí, Fuerza del Infinito pum, destruye todo pero bueno, un poco difícil de hacer luego tenemos, creo que esta es la tercera copia de retorno a la batalla vale, tercera copia de estas dos cartas y, ah no, era la segunda copia es la tercera copia de esta y solamente una copia del board se gemelo también entonces las dos URs, solamente tenemos una copia dice selecciona y destruye un monstruo de tipo máquina boca arriba con droles y un monstruo de control de tu adversario básicamente es parecido a la que destruye una de tus cartas de magia y trampa para destruir también una de las cartas de magia y trampa al oponente entonces, está bien porque en el deck de los Meclor lo que quieres es que se destruyan tus monstruos para poder invocar al Meclor Emperor entonces, lo único malo es que es trampa si hubiera sido magia, estaría muy bien pero bueno, yo creo que es de las decentes igual que el Ray Geki vale, y ahora sí, nos vamos a las habilidades recuerden, vamos a ver una habilidad que no está aquí que supongo que va a ser para el siguiente evento entonces, primero tenemos atraído por la oscuridad es la misma habilidad que tiene Yubel para activar el Allure by Darkness finalmente para robar más cartas solamente que tendrás que desterrar sí o sí un monstruo de oscuridad para poder conservar las cartas de tu mano luego aumento de vida alfa aumento de vida omega carga de ataque carta de las sombras esta sí es nueva se puede usar si tienes 2500 puntos de vida o menos, devuelve un monstruo de oscuridad de tu mano a tu deck y luego añade un Hook el caballero oculto a tu mano desde fuera de tu deck esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo si estudias un monstruo de oscuridad por otro monstruo de oscuridad y lo que hace Hook es cuando esta carta en posición de ataque boca arriba es seleccionada como objetivo de un ataque cambia esta carta y el monstruo atacante a posición de defensa cuando esta carta es cambiada de posición de ataque a defensa inflige 400 daño a tu adversario ok, simplemente impides un ataque o sea, te protege de dos ataques prácticamente y aparte haces un poco de daño eh, más o menos pero la verdad es que no lo veo tanto uso supongo que hay mejores habilidades eh, vale luego de esa tenemos castillo de máquinas dice devuelve un monstruo emperador Meglor de tu mano al propietario del deck y añade una fortaleza Meglor a tu mano desde fuera de tu deck esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo vale lo que hace fortaleza Meglor es los monstruos emperador Meglor que controlas no pueden ser seleccionados por los efectos de monstruos de sincronía cuando esta carta en el campo es destruida y mandada al cementerio puedes tener a tu mano un monstruo emperador Meglor en tu deck ah eh lo raro es que puedes regresar al emperador Meglor para sacar esta carta y luego destruirla para volver a sacar el emperador Meglor serviría si tuviéramos a los otros emperadores Meglor pero bueno por cierto obviamente en el deck inicial no viene el emperador Meglor por lo tanto no podremos usar todavía lo de buscar pero en la siguiente minicaja ahí va a estar el emperador al igual que esta carta creo yo vale luego tenemos destructor de sincronía se puede usar si tu adversario controla un monstruo de sincronía juega un monstruo emperador Meglor desde tu mano esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo está muy bien te juega fácilmente el emperador Weasel y ya con el emperador Weasel como si o si tiene un monstruo de sincronía puedes absorberle a su sincronía entonces muy buena habilidad que se podría abusar cuando sea un meta de pura sincronía pero la verdad es que la veo difícil ya este paso claro ahorita que todo el mundo está usando el deck de Shooting Star Dragon ahorita si podría ser muy útil para contrarrestar todo eso pero de nuevo necesitamos al emperador Meglor así que hay que esperar la minicag luego tenemos la habilidad que nos regalan desde que lo desbloqueamos emperador Meglor humano este añade al emperador Meglor Weasel a nuestro deck además si tenemos 2500 puntos de vida o menos podemos poner un rompecorriente boca arriba en tu campo desde fuera de tu deck este efecto se puede usar una vez rompecorriente es la carta que está dando ahorita primo en el evento el cual puede destruir un monstruo tuyo una vez por turno ¿para qué te sirve? precisamente para convocar al emperador Meglor vale luego tenemos nadie a quien amar solo se puede usar en tu próximo turno después de que tu monstruo sea destruido por un efecto de carta devuelve una carta a tu deck desde tu mano y añade un emperador Meglor Weasel a tu mano desde tu deck esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo vale te acelera el deck para así o sí tener al emperador Weasel en la mano lo malo es que es después de que se haya destruido el monstruo entonces tienes que destruir a un monstruo tuyo con efecto y luego volver a destruirlo para poder invocar a este wey entonces más o menos digo por lo menos te asegura ya el monstruo en la mano luego tenemos reunión de fantasmas solo se puede usar durante el turno en que has activado trasplante de ADN trasplante de ADN es precisamente algo que nos está dando en el evento ahorita y lo que hace es cambiar todos los monstruos boca arriba en el campo a un atributo que tú seleccionas lo leo desde ahorita porque es importante para el siguiente monstruo y dice devuelve un monstruo de oscuridad de tu mano a tu deck y luego juega un salva de aliado desde fuera de tu deck esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck extra deck que únicamente contenga monstruos de tipo máquina y este esta habilidad si juega al monstruo entonces lo podrías usar al monstruo para otras cosas pero el monstruo lo que hace es es nivel 2 por cierto el monstruo lo que hace es cuando esta carta es destruida en batalla con un monstruo de luz y mandada al cementerio selecciona dos cartas en el campo y destruyelas muy buen efecto y como dije con el trasplante aseguras que el oponente tenga si o si monstruos de luz vale la veo decente esta habilidad como dije se podría abusar ya que la habilidad juega al monstruo también entonces podrías hacer un exis o algo así digo lo único malo es la restricción de todo máquina pero bueno luego de eso tenemos robar sentido oscuridad y luego separación de piezas whistle se puede usar si tienes un monstruo emperador meclor whistle en tu campo y cero cartas en tu extra deck aquí desde un principio puedes empezar con nada de cartas en tu extra deck no hay problema devuelve hasta dos monstruos tipo máquina de oscuridad de nivel 1 de tu mano a tu deck y juega una parte superior whistle un ataque whistle un guardia whistle o un portador whistle uno de cada uno como máximo hasta igualar la cantidad de monstruos que hayas devuelto esta habilidad se puede usar una vez por duelo ok simplemente invoca monstruos de manera especial bueno desde fuera del deck más bien y ya luego podrías usarlos para sacrificios o para otras cosas como dije la guardia podrías hacer muy útil con el emperador whistle en el campo entonces la trampa claro entonces igual podría ser esta útil pero lo que me encanta es que ya Konami ya está viendo de que ok no podemos permitir que abusen de las habilidades de cierta manera por eso es que dijeron si te vamos a estar regalando monstruos del mismo nivel no te voy a permitir hacer exis rango 1 o synchros o lo que sea entonces por eso que pusieron lo de 0 cartas en el extra deck para asegurar que no hagas nada con ellos y luego tenemos sustitución de piezas whistle por cierto el hecho de que todas estas habilidades digan whistle exactamente entre sus corchetes puede ser que si salgan los demás iliaster ya que simplemente van a poner estas mismas habilidades pero con el nombre de su monstruo en el corchete y obviamente cambian las partes por las partes del otro boy vale cambia un monstruo boca arriba en tu campo cuyo nombre original sea parte superior whistle ataque whistle o guardia whistle por las mismas pero de nivel 3 bueno de 3 pues al tercero que incluye el mismo nombre esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo entonces básicamente evolucionas la parte superior whistle por parte superior whistle 3 y ya con esto estas si tienen más efectos de hecho el ataque whistle es la que nos están dando en el evento esta lo que hace es que si un emperador ataca un monstruo en posición de defensa implica daño de penetración esta lo que hace es que una vez por turno tu adversario activa una carta mágica efecto rápido puede negar la activación y si lo haces destruye la carta básicamente es lo mismo que el emperador whistle esta carta entonces podrás negar dos cartas de magia si es que tienes esta y el emperador digo de todas maneras recuerden que estas también tienen el efecto de que si no hay un emperador en el campo se autodestruye y la guardia whistle hace lo mismo que la guardia normal cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque que selecciona un monstruo y controlas puedes cambiar el objetivo a esta carta pero aparte cada turno la primera vez que esta carta fuera a ser destruida en batalla no es destruida entonces esta aguanta aún más vale buenas opciones y lo mejor es que cada una también tiene el aumento de los niveles o sea ya es nivel 3 te podría servir para hacer luego exis rango 3 o synchros usando con estos güeyes ya de otro nivel entonces esta si la veo un poco más jugable obviamente tiene que ser jugable el deck primero y por último les voy a mostrar la habilidad que está en las filtraciones pero que no está disponible ahorita por lo tanto esta habilidad va a aparecer en el siguiente evento de primo en la segunda vez que aparezca el evento la habilidad se llama Weasel Combine dice cambia un monstruo Meglor Emperor Weasel que controles a Meglor Emperor Weasel Synchro Absorption solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo básicamente evolucionas al monstruo este es el monstruo que es lo que hace no puede ser invocado de manera normal ni colocado debe ser convocado de manera especial por su propio efecto durante el turno del oponente efecto rápido puedes enviar un monstruo boca arriba Meglor que controles al cementerio con boca de modo especial esta carta desde la mano este es más fácil de invocar porque nada más es tener monstruos Meglor y cambias este por el otro pero bueno la habilidad ya la voy a dejar en el campo así que eso nos da igual solamente puedes usar este efecto del Meglor Synchro Absorption una vez por turno si esta carta es convocada de manera especial puedes seleccionar un monstruo que controla tu oponente no puede atacar por el resto del turno lo malo es que como dije ya va a estar en el campo así que eso tampoco lo podemos hacer al menos que lo regresemos a la mano y también cuando un efecto de carta o carta es activada que fuera a destruir cartas en el campo efecto rápido puedes sacrificar esta carta niega la activación y si lo haces destruye esa carta ok a diferencia del Whistle normal que nada más puede negar cartas de magia este puede negar cualquier cosa el precio es el mismo entonces una cosa por otra tal vez sea alguna carta de los Meglore que pueda regresar a la mano esta para luego volverle a invocar ahí si estaría bueno según yo creo que la caja si viene alguna cartita de magia trampa que puede regresar cartas Meglore a la mano entonces tal vez ahí es donde ya pueda haber jugabilidad porque ahora si lo vas a poder invocar y todos los efectos de invocación se van a poder aplicar de que por lo menos el monstruo no pueda atacar pero bueno veo más útil al Meglore normal lo único es que el Meglore normal es contra sincros y contra magias este ya es más genérico puede detener a cualquier monstruo no lo absorbe pero lo detiene y aparte puede detener cualquier carta entonces ustedes me dirán cuál es mejor listo eso es todo lo de primo o plácido como ustedes le quieran decir así que muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal de ser un hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau